¿Cómo enfrentarnos a desconocidos? ¿Cómo ligar? ¿O cómo comportarnos con nuestra pareja? Son preguntas a las que proporcionan respuesta las clases que imparte el equipo del joven realizador Pontevedrés Pablo Cachera. Clases de lo Social es una webserie que aborda lo cotidiano con humor. Tema 4. Situaciones de pareja en familia. La webserie sale de un cortometraje que se llamaba Unas clases de lo Social a Tempo, que lo estrenamos hace un año y fue todo un poco por demanda. Cuando proyectamos Unas clases de lo Social a Tempo en diferentes sitios, la gente decía que la idea del corto daba para más y que podía ser una serie. A la hora de plantear qué se puede hacer en los tiempos que corren, decidimos hacer una webserie, que es un poco la plataforma para la que más o menos hoy por hoy todos podemos optar. Y salió un poco así, por demanda popular, de decir que la idea del corto daba más y, claro, cómo vas a no hacerla si la gente te dice que la hagas. Carlitos, que tiene abundantes problemas en lo social, ha de coger un bus, pero al llegar hay alguien que conoce pero no recuerda su nombre. Suena, ¿no? ¿Qué debe hacer? Clases de lo Social es una webserie de cinco capítulos en los que se abordan las relaciones sociales desde un punto de vista diferente. Pablo Cachera dirige desde hace un año este proyecto. En sus clases nos enseña cómo enfrentarnos a desconocidos, cómo ligar o cómo comportarnos con nuestra pareja. A mí pasanme muchas veces la anécdota de coincidirnos en los ascensores con gente desconocida y no saber cómo actuar. Entonces ahora pienso que me voy comportando de una manera más excitada, que antes no tenía ni idea, aparte soy una persona muy tímida. Bueno, en ese aspecto pues me llorei, digamos. Hay que ver qué calor hace el vecino. Este ascensor cada día va peor. Cada una de ellas las imparte un profesor distinto. Si esto sucede, una buena opción es mentir. Pues ya llegó la carne, chicos. No me acuerdo cuánto costó, pero serán unos cinco euros cada uno. Que ten muchos elementos muy budiales. Quiero decir, esa cotidianeidad, esos problemas que todos temos e que Allen como neurótico ten para adaptarse a las pequeñas parvadas de la vida. Os mil e un problemas que tenemos cada día. Creo que es un caldo de cultivo para hacer muy tísimos capítulos. Hay, digamos, material de abondo. Creo que está bien. Sinceridad o anticipación. Carlos Blanco, primer profesor de lo social, califica las webseries como el presente del audiovisual. En Los espectadores, dice, preside la clave para que este formato conecte y proporcione futuro a la creación. ¿Estamos? Igual, la difusión ainda no es tan grande porque necesita ser más promoción ahora de que se conlleza esas webseries. A televisión es un medio totalmente explotado y que toda la gente ve. Entonces, Internet, las webseries, aún no. Digamos, eso es el contra. Aquí necesita más promoción para que la gente se acostumbre a ver las webseries. En distintos puntos de Pontevedra se ha grabado la serie. En el Instituto Sánchez Cantón ha sido el escenario principal. Han formado parte de estas peculiares clases de lo social Sabela Arán, Monti Castiñeiras, Xulio Abonjo, Avelino González o Bernardo Fernández. Pero hay una última lección que nos enseña algo muy importante. La retirada a tiempo. Primeramente, a principio de año empezamos a escribir y cómo podíamos segmentar esas ideas en diferentes capítulos. Después de eso llegó un duro proceso de preproducción en el que conseguimos buscar diferentes patrocinios en torno, sobre todo, a la ciudad de Pontevedra, que se volcó por completo, y conseguir un dinero para poder llevar a cabo la grabación y parte de la postproducción. Siete días grabamos en la ciudad de Pontevedra y a partir de ahí se abrió un proceso de unos cinco meses, más o menos, en los que montamos, producimos vídeo, musicamos, producimos audio, etc., etc., para poder estrenarla en octubre de este mismo año. La postproducción de la serie La Distingue, un envoltorio cuidado y una banda sonora original, de MonolioDop, la convierte en una de las webseries del momento con mejor factura. Aunque el secreto de su éxito resida en el esfuerzo en guión y en preproducción. Nosotros lo que hacemos es valorar cuánto podemos gastar en esos siete días de rodaje. A partir de ahí nosotros lo que hacemos es una estimación de cosas que en otras circunstancias podríamos pagar, pero nosotros las conseguimos gratis. Comidas de todos los días, alojamientos, gracias a los patrocinios que tenemos. A partir de ahí el dinero que reunimos, pues, por qué no decirlo, pero en este caso en torno a la primera temporada fue de unos 10.000 euros, más o menos, fueron destinados a pagar lo que pudimos a todo el equipo técnico y artístico. Insisto, lo que pudimos, pero que la gente valoró un poco que en una webserie se pueda pagar algo. Clases de lo social cuenta con el respaldo total de la Pontevedra Phil Commission, la iniciativa cultural que permite a la Concejalía de Turismo de la ciudad convertir a Pontevedra en el escenario de rodaje de numerosos proyectos audiovisuales. Mientras la primera temporada de la serie no deja de incrementar el número de visitas, el equipo de Pablo Cacheda ya prepara la segunda. Agenda. 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 ¡Você va a sonar!